¿Cómo de cómo no es apellido? Pues quiero ceviche Entonces yo salgo Pese a mi rap y todo piola Y veo que mi rap y cuando salgo Estaba que pateaba algo Como que arrastraba algo en el pie Y me dice, amigo te han hecho una maldad Me acordé porque dije maldad ahora Amigo te han hecho una maldad y me señala Había un condón con un Usado afuera de la puerta No sé quién había dejado Me dice, este es brujería Yo que no creo en eso Pero este ¿Quién está pegando? ¿A mis arañas? ¿Te rosca? ¿A ti no te robó nada?